Bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a encomendarnos a Nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María y a San José para que guíe esta pequeña charla que vamos a realizar para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Por favor, si tienen problemas de audio, alguna persona no nos escucha bien, por favor coméntenlo. Y bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a tratar el día de hoy es el amor de los esposos. El amor de los esposos, lo que es el sacramento, la convivencia en el matrimonio del hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y también vamos a hablar un poco sobre el sueño que Dios tiene para los matrimonios, para el amor de los matrimonios. Eso lo vamos a hacer en base a la carta de Corintios, en la carta de Corintios capítulo 13. Y bueno, voy a permitirle a mi esposa que hable sobre el tema que preparo. Sí, es muy importante que ustedes conozcan un poquito de nosotros. Nosotros llevamos el apostolado de novios católicos hace poco más de 10, aproximadamente 12 años. Ahora, como esposos, el 11 de este mes cumplimos dos años de casados. Somos de la tercera orden del Instituto del Verbo Encarnado. Entonces, para que sepan un poco de quién tiene el placer el día de hoy de dirigirse a ustedes. Lo que ustedes van a aprender el día de hoy no es en base a la experiencia de una convivencia perfecta como matrimonio. Pues para empezar, porque apenas vamos iniciando nuestra vida matrimonial, solamente tenemos dos años. Pero lo que sí estamos seguros es que la iglesia no se equivoca porque su cabeza es Cristo. Y todo lo que ustedes van a aprender hoy es no otra cosa, sino lo que Cristo ha encomendado a la iglesia para que enseñe a sus hijos. Y eso es lo que hoy venimos a darles para ustedes. Entonces, mi esposo es Reina B. García, yo soy María José Tuárez, ya nos habrán visto por ahí como autores de un par de libros. Y estamos muy felices de que ustedes puedan hoy compartir con nosotros. Vamos a empezar reconociendo algo que muy comúnmente se sabe, pero no se recuerda. Y es el hecho de que hay una cosa o hay dos aspectos muy importantes que nos separan a nosotros de las otras criaturas. Que es la inteligencia y la voluntad. Muchos de ustedes sabrán que la inteligencia y la voluntad son dos potencias del alma. Y sobre estas dos potencias del alma es como se trabaja la vida de la gracia. Lo vamos a explicar. Entonces, esto que para nosotros es un aspecto diferenciador frente a las otras especies, es lo que hace posible que nosotros podamos hacernos semejantes a Cristo. Y es a lo que estamos llamados a hacer. Entonces, hablamos de que la inteligencia y la voluntad son estos dos factores que nos diferencian de las otras especies. Y que esta inteligencia y voluntad como facultad de alma, que lo decía Santo Tomás de Aquino, correcta. Santo Tomás de Aquino, lo que hace es que nosotros podamos formar un vaso. ¿Por qué empezamos con esto? Nosotros podemos habernos visto asistidos por la gracia a lo largo de nuestra vida. Y en la continuidad podemos ver que muchas personas o muchos matrimonios son asistidos de una forma mayormente extraordinaria o mayormente visible frente a otros. Uno podrá pensar un poco de por qué este matrimonio X se ve más asistido por la gracia, se ve más asistido por la providencia, se ve que son más capaces de amarse como esposos. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos no? Si yo también, por ejemplo, estoy casada por la iglesia. Y la diferencia entre un matrimonio que es asistido o un amor que es asistido por la gracia en sobreabundancia y un amor que es asistido en lo que Dios puede asistir por la gracia es en cómo nosotros preparamos nuestro vaso. Esto de prepara tu vaso es importantísimo porque Dios se da sobreabundantemente a todas las personas, a todos sus hijos y a todas las parejas Dios se quiere dar de una forma sobreabundante. Pero no todos podemos recibir la misma gracia y es por el hecho de que la inteligencia y la voluntad son esas herramientas o esa materia prima con la que nosotros día con día vamos armando un vasito, un vasito donde Dios puede darse, donde las gracias pueden, de lo que la gracia puede rellenarse, ¿no? O sea, la gracia rellena ese vasito que nosotros vamos construyendo con estas dos cosas que nos hacen semejantes a nuestro Señor y es mi inteligencia y la voluntad. Entonces, como primer punto de que nosotros debemos destacar es esto, ¿no? Saber que hay algo que nos diferencia de las otras especies, que es algo importantísimo, que es algo que diferencia o hace o marca la diferencia entre una persona, una pareja muy asistida por Dios y una pareja que es asistida simplemente, o decirlo de una menor forma por Dios. Y la inteligencia y la voluntad van armando ese vaso. Entonces, uno podría preguntarse, ¿yo cómo puedo armar ese vaso, no? ¿Cómo puedo yo hacer que mi vaso sea tan grande como para yo verme siempre asistida por Dios? ¿Cómo para vernos nosotros como matrimonio siempre asistido por Dios? Y es el hecho de que la inteligencia y la voluntad se trabajan. ¿Cómo se trabaja la inteligencia? La inteligencia se trabaja mediante el conocimiento. Por ello es que nosotros insistimos en el apostolado muy, pero muy frecuentemente, el hecho de que es necesario conocer a lo que Dios nos llama. Y la inteligencia se puede ejercitar mediante el conocimiento, mediante la lectura, mediante el ejercicio de la investigación sobre qué es lo que Dios quiere para mí, la lectura de la Santa Biblia, del Código del Hecho Calónico, del Catecismo de la Iglesia Católica, de las encíclicas que han sido escritas para este fin. Y de esa forma yo voy formando mi vaso con un material resistente, con este material de buena calidad que a mí, al entenderlo mediante la inteligencia, me hace capaz de recibir las gracias. Esto no es doctrina de nosotros, esto es doctrina de la Iglesia, de Santo Tomás de Aquino, con estas potencias a las que nos llama siempre ejercitarlas para poder recibir las gracias como nosotros esperamos recibirlas. Y lo otro es la voluntad. La voluntad se ejercita mediante el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? A poder yo de alguna forma u otra buscar hacer las cosas que tengo que hacer. Ustedes saben lo que es la disciplina. La disciplina está muy ligada a la voluntad y es el hecho de saber que yo tengo ciertos deberes que tengo que cumplir y los cumplo por amor a Dios, al igual que el conocimiento, ¿no? Todo ligado al amor, ya decía San Pablo que sin amor nada soy. Toda esta voluntad ligada al amor de hacer las cosas que tengo que hacer y hacerlas cuando debo de hacerlas y como debo de hacerlas, a mí me va perfeccionando en el alma, me va perfeccionando mis potencias y va siendo mi vaso más grande. Entonces eso en cuanto a lo que nosotros debemos recordar siempre, porque muchas de las preguntas que nos hacen en el apostolado es, oye, pero ¿cómo yo puedo hacer para llevar un amor en Dios? Y es un poco complicado ir explicando uno por uno a esto de la inteligencia y la voluntad, pero esto no solo nos sirve para el amor de esposo, ¿no? Sino para todo lo largo de nuestra vida. Pero hoy, hoy especialmente, queremos enfocarlo en este vaso que es el que forma el matrimonio para recibir las gracias del sacramento.